De esta manera continúa la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 en los adultos mayores de 60 años en el municipio de Benito Juárez. Este martes acudieron aquellas personas que recibieron la primera dosis en abril, logrando acompletar su esquema de vacunación, incrementando el número de personas protegidas contra el COVID-19. Celia Carrera acudió a vacunarse con más tranquilidad después de los nervios que sintió la vez en que recibió la primera dosis. Muy bien, gracias, bastante bien. Ahora sí que es mucho mejor que la otra porque los nervios nos estaban dando en la torre, pero ahorita ya todo tranquilo. ¿Qué le dice la familia? Pues, porras, como siempre. La familia unida. Es muy importante vacunarse porque de eso depende que sigamos bien todos y viviendo con los nietos y la familia. Así que hay que venir a vacunarse. Pilar Peón invita a las personas a no desechar la idea de vacunarse para evitar la propagación del virus que ha cobrado más de 200 mil vidas en México. Me siento mejor porque ahorita ya tenemos la protección, pero sí tenemos que seguirnos cuidando. Pues deben de venir a vacunarse porque es algo que les va a ayudar para protegerse de todo este virus que está afectando a tanta gente. Pues es bueno que vengan, por eso quedan invitados todos. La aplicación continuará hasta el jueves 17 de junio para los adultos mayores de 60 años, logrando en esta jornada concluir la inoculación en este sector de la población en el municipio de Benito Juárez. Con imágenes de Héctor Flores, Iván Rodríguez, Noticieros Televisa.